Yo no creo que el texto de la ley hipotecaria sea un texto descafinado. Yo creo que tiene reformas de calado, reformas profundas e importantes. Bueno, todos habéis escrito un poco en los distintos medios los principales cambios que tiene, pero hay cambios yo creo que relevantes en todos los ámbitos. Y a mí me parece que es un texto que el hecho de que yo diga que me parece que es bueno, que se aclare y que a futuro tengamos unas normas, digamos, unas reglas de juego en el mercado hipotecario claras y que lo valero positivamente, no eso tiene que llevar a pensar que es un texto descafinado. Porque si es así, digo lo contrario. No, me parece que es bueno que tengamos, como decía antes, unas normas claras a futuro transparentes y que evitemos, lógicamente, toda esta litigiosidad que ha ocurrido a lo largo de los últimos años en torno al sistema hipotecario. Tenemos un sistema hipotecario, lo hemos dicho muchas veces, que ha funcionado y que funciona muy bien. Que ha dado hipotecas a un porcentaje de la población muy superior al porcentaje de la población de nuestro entorno. Que además lo ha hecho a unos precios que son los más baratos de Europa. Y creo que eso es lo que tenemos que preservar entre todos. Que mantengamos un sistema hipotecario que permita el acceso a la vivienda a cuanta más gente mejor y que le permita el acceso a la vivienda a unos tipos, a unos precios que sean muy competitivos. Y yo creo que todo lo que vaya en esa línea y que permita hacer eso, pues yo creo que es bienvenido. Y yo creo que es un sistema hipotecario, ¿no? Y yo creo que es un sistema hipotecario 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 que es